...que va más allá de lo que estamos acostumbrados a hacer con los pacientes para lograr realmente una evaluación integral de cómo se encuentra el paciente con EPOC e inclusive vamos a ver cuáles son las propuestas para diagnosticar más temprano a los pacientes y lograr realmente repercutir en lo que es calidad de vida y carga sintomatológica de este grupo de pacientes. Les presento mi conflicto de interés, yo soy neumólogo, tengo algo de especialidad en fisiología pulmonar actualmente me desempeño a tiempo completo como enlace médico científico para el laboratorio GCK que patrocinó esta charla y bueno dentro de los puntos que vamos a intentar cubrir en esta charla es obviamente hablar un poco de las generalidades de la enfermedad, algo que es importante es abordar el proceso diagnóstico y cuáles son nuestros potenciales fallos porque aún a pesar de llevar tantos años estudiándola todavía tenemos ciertos problemas para lograr un diagnóstico conciso, cuál es el valor de la estirometría, cómo se clasifican los pacientes con EPOC y cuáles son las otras oportunidades para evaluar este grupo de pacientes. Comenzamos con esta línea del tiempo que siempre me gusta mostrar en estas charlas donde hablamos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica porque lo que hoy sabemos puede que mañana resulte ser una mentira absoluta y eso se ha demostrado en diferentes publicaciones y con diferentes consensos. Lo más conocido sobre la EPOC es la iniciativa global que todos conocemos como GOL y de hecho esta iniciativa empieza sus funciones en 1998 si no tiene tampoco tanto tiempo y inicialmente empezó como una junta de médicos que lo que buscaban ni siquiera era hacer una guía o un libro o esta propuesta que ahora hay que prácticamente cada año está dándonos información nueva acerca de la enfermedad, sino que lo único que buscaban era homologar términos, es decir, describir un proceso diagnóstico, una definición de enfermedad y proponer cómo tratarla de forma consensuada entre diferentes médicos porque a este punto, en 1998, todavía ni siquiera teníamos realmente un abordaje diagnóstico bien definido para la enfermedad. Entonces a partir de esta reunión empezaron a surgir las publicaciones y es hasta el 2002 cuando se constituye como tal el Comité Científico de GOL y poco a poco fueron incrementando la cantidad de temas que abordaban dentro de la guía o incluso el acervo de temas que se llegaban a incluir como parte de la propuesta para abordar a los pacientes con EPOC. Una de las principales y que hasta hace algunos años era una verdad absoluta era la clasificación por estadios 1, 2, 3 y 4, antes no existían los paneles A, B, C y D y esta clasificación estaba básicamente sentada en las pruebas de función respiratoria entre ellas de espirometría, es decir, yo necesitaba saber el BF1 del paciente para encasillarlo en uno de estos estadios. Sin embargo, en 2017, la guía dice, ¿saben qué? Llevo bastantes años equivocándome y esto del BF1 ya no debe de entrar en la clasificación del paciente en cuanto a paneles A, B, C y D porque resulta que la severidad de la obstrucción sí me habla de qué tanto el paciente ha estado afectado por la enfermedad me puede hablar del tiempo que lleva el paciente sufriendo la enfermedad e indirectamente me va a hablar también de lo que puedo esperar de ese paciente en cuestión de cuánto lo puedo recuperar funcionalmente hablando en función pulmonar pero no me habla ni de carga sintomatológica ni de respuesta en cuanto a exacerbaciones es decir, el BF1 no correlaciona a la cantidad de síntomas y el riesgo de exacerbaciones un paciente con BF1 muy bajo no necesariamente es el paciente al que peor le va y un paciente con BF1 muy alto tampoco es necesariamente al que mejor le va entonces fíjense que es en este año, en 2017, cuando se da esta revolución y entonces hoy por hoy estamos ante casi las guías del 2019 y a las del 2020 y en estos empezamos a hablar de biomarcadores justamente de parámetros clínicos que me ayuden a saber el éxito o a predecir el éxito de respuesta pero también entre los pacientes con BF1 si se fijan, pasaron muchos años desde que nosotros empezamos a evaluar el BF1 hasta que se retiró y entonces lo que hoy podría ser una verdad casi absoluta pues en unos años podrían venirnos a decir que no tiene ninguna relevancia entonces nadie tiene la verdad absoluta y todos estamos constantemente aprendiendo acerca de esta enfermedad en 2012 surgió otra gran iniciativa que son las guías españolas para manejo del EPOC y de hecho estas guías a mí como neumólogo me gustan más porque se atreven un poco más a sugerir no solamente otros métodos diagnósticos sino inclusive a ser un poco más atrevidos con el tratamiento de estos pacientes y de hecho ellos desde el 2012 nos hablan de diferentes fenotipos de la enfermedad que es algo que la iniciativa GOL no ha abordado prácticamente en ninguna de sus nuevas revisiones y que todavía no nos habla por ejemplo de una certeza de si existe una sobreposición por ejemplo ASMEPO que es algo que desde el 2012 en las guías españolas sí abordan y este abordaje por fenotipos ayuda mucho a que yo pueda dirigir de forma más puntual el tratamiento de mi paciente de acuerdo a lo que le debo solucionar a cada fenotipo de la enfermedad y algo importante que sucedió a finales del 2019 es que se publicaron las guías mexicanas de manejo de asma y ojo no son las guías del CDT ni estas guías de diagnóstico rápido esos guías son eso, guías de diagnóstico rápido donde yo tengo una serie de referencias y me dicen si es validez A, B o C, grado 1, 2 y 3 pero que no necesariamente tienen un contexto científico tan profundo estas nuevas guías que se publicaron a finales del año pasado tienen un abordaje mucho más científico y de hecho van haciendo preguntas y dándole las respuestas a esas preguntas con toda la evidencia científica que existe en cuanto a ese tema es sumamente interesante ver porque estas guías mexicanas no se basan 100% en lo que dice GOL tienen una mediación interesante entre lo que dicen los españoles, lo que dice la iniciativa global y también lo que marca ALA son interesantes de leer porque además son muy prácticas en cuanto a yo busco la pregunta que necesito solucionar y leo la respuesta que me da la guía ahora, ¿por qué nos sigue preocupando la enfermedad pulmonar obstructiva crónica después de que hablamos que en 1998 empezó este consenso y buscamos tener definiciones comunes y abordajes comunes de la enfermedad? básicamente porque sigue siendo una carga, un impacto muy importante en salud pública, salud personal y economía en cuanto a la salud pública nosotros sabemos por diferentes fuentes la más común y la más confiable es la Organización Mundial de la Salud que tenemos una prevalencia del 11.7% a nivel mundial en México no existe un reporte actualizado de esta prevalencia de hecho si ustedes buscan información por ejemplo en el INEGI no van a encontrar información directa acerca de la enfermedad más que mortalidad pero prevalencia no hay y esto está debido justamente a los problemas diagnósticos que todavía tenemos en nuestro país para la enfermedad de hecho esta cifra que es la que se maneja en prácticamente todos los reportes y todos los estudios que tenemos mexicanos de este padecimiento es derivado del estudio platino que se llevó a cabo entre 2002 y 2003 es decir tiene más de 17 años esta información y aún hoy por hoy la seguimos tomando como válida pero lo que sí sabemos es que causa cerca de 3 millones de muertes anuales a nivel mundial y es la octava causa de muerte y poco a poco se mueve ascendiendo en esta pirámide de mortalidad planteándose que para el 2030 será prácticamente la tercera causa después de enfermedades coronarias y diabetes médicos entonces hablamos de una enfermedad que no solamente es importante porque muchos pacientes la tienen sino que es bastante lenta es decir les causa muy rápidamente mortalidad elevada a nuestros pacientes con este diagnóstico y algo que es todavía más preocupante es que está íntimamente asociada con discapacidad y aquí el término discapacidad es algo que tenemos que meditar porque habitualmente cuando vimos discapacidad inmediatamente pensamos en un paciente que no oye que no ve o que no camina que sí hay otras sin embargo discapacidad va más allá quiere decir que mi paciente perdió una cualidad o una capacidad que tenía antes de enfermarse por ejemplo si un paciente se dedica a lo que yo me digo actualmente que es a dar charlas y de repente al enfermarse ya no puede seguir dando estas pláticas porque le falta el aire para hablar y no logra completar una frase entera sin tener que parar a respirar eso es discapacidad para él aunque pueda caminar, aunque pueda ver, aunque pueda oír él perdió ya una capacidad derivada de su enfermedad entonces es muy importante explorar en cada paciente cómo está en cuanto a la alimentación no sólo de la actividad física sino también de la actividad sobre todo de cognición y las capacidades extra además del ejercicio, de las actividades cotidianas que pudo haber perdido ahora en cuanto a salud personal es una carga muy importante porque habitualmente y casi podría asegurar que en todos los casos la enfermedad con una obstructiva crónica no viene sola es decir, yo no conozco hoy por hoy un caso de un paciente con EPOC que solamente tenga EPOC la mayoría de ellos va a tener una carga muy importante en enfermedades cardiovasculares y de hecho hoy por hoy la propuesta en la literatura es que no se hable de comorbilidades sino de multimorbilidades porque comorbilidad nos da una idea de una enfermedad grandota que se rodeaba de pequeñitas enfermedades que estuvieran desarrollando después pero resulta que en las uniones de enfermedades que hoy vemos en los pacientes con EPOC generalmente todas son enfermedades muy importantes y además generalmente es muy difícil que yo pueda saber cuál enfermedad fue primero y cuál fue después en esta temporalidad del desarrollo y yo no puedo poner a una en primer lugar y no me quitarle peso a la otra dentro del patrón de multimorbilidad que tiene el EPOC hablamos de un patrón cardiorespiratorio donde básicamente va a haber tres enfermedades unidas persistentemente que es cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca y la enfermedad pulmonar afectiva crónica cuál es el problema de que mi paciente no sea solamente un paciente con EPOC que yo estoy obligado a no solamente abordar la parte pulmonar sino abordar también la parte cardiovascular porque si se descompensa cualquiera de las tres es una caída como una bola de nieve si por ejemplo mi paciente tiene insuficiencia cardíaca y se descompensa tiene más riesgo de infartarse y también se va a exacerbar del EPOC si mi paciente con EPOC se exacerba y de repente tiene hipoxemia tiene más riesgo de infartarse y va a caer en insuficiencia cardíaca es decir, una descompensación de una de estas va a llevar a la descompensación de todo el sistema entonces obviamente tenemos que no solamente las enfermedades cardiovasculares tienen presencia dentro de la enfermedad pulmonar afectiva crónica sino prácticamente una docena de enfermedades que pueden ser muy comunes este es un gráfico que se obtuvo de la concentración de 5 estudios que siguieron pacientes con EPOC en donde buscaron justamente cuáles eran las enfermedades más comunes no solamente del paciente que se exacerba sino del paciente que se sigue en la consulta y que entre comillas está relativamente estable y se dieron cuenta que claro la hipertensión arterial es una de las principales seguía desde epidemia, cardiopatía, cirugía, insuficiencia cardíaca que era lo que ya nos decía el reporte previo pero existen otras en las que a veces ni siquiera ahondamos en la consulta es decir, ni siquiera las preguntamos o las buscamos intencionalmente como puede ser depresión, ansiedad y que claro que repercuten en cómo mi paciente va a evolucionar en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y otras por ejemplo como el síndrome de adrenal obstructiva del sueño que es una enfermedad a la par de EPOC que tiene una fisiopatología totalmente diferente pero que también necesita ser tratada en conjunto para no deteriorar el estado ventilatorio de mi paciente que de por sí es delicado con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y ahora hablando de colonia nosotros no tenemos datos acerca de los gastos por enfermedad desafortunadamente no podemos tener esa previsión o esa cantidad de información pero los americanos, los estadounidenses si tienen una muy fuerte atracción por hablar en todo el término de cuánto les cuesta y en ese sentido los americanos reportan que cerca de 32 mil millones de dólares anuales se invierten en tratamiento y diagnóstico de pacientes comunes es una cantidad sumamente importante pero si lo traducimos en el impacto económico del paciente también es una enfermedad que hace que la economía familiar se tambalee porque si no es un paciente que está dentro de un programa de seguridad social va a tener que invertir en medicamentos que prácticamente son de consumo mensual y que va a tener de por vida y no solamente eso sino que la mayoría de los pacientes cuando llegan a nuestra consulta ya son pacientes que requieren cuidadores es decir, que un miembro de la familia deje de trabajar para estar con ellos y cuidarlos y ayudarlos a tener su medicación y las cuestiones que hay que cuidar alrededor de la enfermedad y también van a requerir equipo especial en este sentido lo más común es equipo de oxígeno domiciliar que obviamente es un gasto extra a los medicamentos inhalados a los medicamentos tomados que puede estar el paciente consumiendo en el momento de diatrosa ahora algo que es cierto que nosotros tenemos que contemplar de la enfermedad es que no la vamos a curar y eso es un reto en medicina porque nosotros estamos entrenados para ofrecer generalmente curación a los pacientes o hablarles de mejoría muy extrema es decir, hoy está mal pero mañana si tomo este medicamento va a estar muy bien en la enfermedad con neuronal obstructiva crónica no podemos hacer eso porque luchamos contra el tiempo y de hecho a lo que nosotros nos enfrentamos es a un deterioro acelerado nosotros tenemos que este gráfico es un estudio que se publicó en los 80 donde nos hablaba de cómo se comportaba la función pulmonar a lo largo de la vida es de esperar que ciertos parámetros fisiológicos también conforme envejecemos la función pulmonar también lo haga y entonces se dieron cuenta desde un grupo de fisiólogos que a partir de los 25 años todos perdemos pulsión pulmonar para haber envejecido de hecho ¿quiénes de los otros tienen más de 25 años? es que no tengo fe pregando porque a lo mejor hay alguien que tenga menos de 25 años bueno, pues resulta que todos los que estamos aquí en esta sala estamos perdiendo entre 35 y 50 mililitros de B1 solo por envejecer eso que me dice que obviamente mi función pulmonar no es una línea recta que se desarrolla a lo largo del tiempo sino que es esta caída progresiva lenta pero progresiva que empieza obviamente en un pico funcional por debajo de los 25 años y acaba en un pico mínimo alrededor de los 75 desde hace el tiempo que siguieron a estos pacientes obviamente va a haber pacientes que por el comportamiento normal de todas las variables fisiológicas van a acabar mejor y pacientes que van a acabar peor pero que dentro de esto están dentro de la normalidad ¿qué pasa cuando yo me expongo a un factor que irrite mi vía aérea o a un factor que sea tóxico voy a acelerar esta caída funcional y voy a llegar mucho más rápido al parámetro de enfermedad e inclusive al parámetro de muerte eso es lo que pasa cuando mi paciente tiene foca y eso no lo voy a detener con la medicación lo voy a enlentecer porque agregado al deterioro que yo ya tengo solo por envejecer tengo el acelerador del deterioro por mi exposición que puede ser tabaquismo morremia laboral tuberculosis al fondo antitripsina etc. y además de eso yo sé que existen pacientes a los que les va peor y pacientes a los que les va mejor dentro de la propia enfermedad y no tiene que ver por ejemplo con el tabaquismo porque todos conocemos pacientes que han fumado 60 años 2 cajetillas al día y no tienen EPOC y pacientes que han fumado 10 años solamente 3 cigarrillos al día y ya tienen la enfermedad y eso me habla de que algo dentro de la carga genética debe de estar ayudando a un paciente a tolerar mejor esta colonia funcional y a otro acelerándose y hay diferentes estudios que han demostrado que ciertos procesos metabólicos sobre todo de depuración de toxinas parecen ser los que están involucrados en cómo se desarrolla la enfermedad entre ellos uno de los más importantes es el sistema P450 que si ustedes recuerdan está inmerso en toda la depuración de por ejemplo antibióticos y medicamentos y que prácticamente si un paciente tiene un muy buen sistema P450 va a depurar muy bien el daño por ejemplo por tabaquismo crónico y aquel que tenga deficientes de sistema va a tener daño mucho más rápido ¿cómo saber qué paciente tiene bien el P450 y cuál mal? obviamente hoy por hoy clínicamente es imposible saberlo hay que hacer estudios genéticos pero realmente sobre todo es accesible para la mayoría de los pacientes con el P450 ahora el sexo también interviene en este deterioro acelerado porque resulta que a las mujeres nos va peor cuando nos enfermamos con el P450 se ha asociado al sexo femenino una evolución mucho más rápido hacia enfermedad cuando fumamos y también dentro de los pacientes que ya están enfermos a las mujeres les cosa más discapacidad de forma temprana e inclusive muerta entonces aquí se dice ser mujeres con lo que es un grupo vulnerable obviamente que mi paciente sigue exponiéndose a partículas nocivas y todos tenemos aquí pacientes que tienen EPOC y siguen fumando eso es un factor de riesgo para que les vaya peor desde el principio que por enfermos y hay otras cuestiones que no podemos evitar como el factor de exposición laboral en el que lamentablemente si mi paciente trabaja en un lugar donde haya humos o polvos probablemente no va a poder dejar de trabajar ahí y entonces va a seguir teniendo esa exposición a partículas nocivas la pobreza está asociada al deterioro acelerado porque pacientes que tengan menos acceso a tratamientos más completos y obviamente mucho más enfocados en la enfermedad entonces su evolución va a ser mucho más torpida y van a llegar más rápido a discapacidad y muerte la asociación con asma que esto es lo que les decía que la guía no admite todavía al 100% que existen pacientes que pueden tener las dos enfermedades al mismo tiempo y de hecho la premisa es que estos son pacientes que inicialmente cuando eran jóvenes tenían asma que no se trató o no se diagnosticó nunca de forma adecuada y entonces esta inflamación sostenida a lo largo de varios años crea remodelación bronquial y al final de su vida empiezan a comportarse como pacientes con hipólogo pues esta asociación o antecedente con asma causa que los pacientes evolucionen mucho más rápido a ser deterioro infecciones recurrentes y obviamente dentro de la historia natural de la enfermedad si mi paciente tiene exacerbaciones frecuentes es un paciente al que le va a ir peor ¿por qué? porque cada exacerbación es una caída funcional abrupta de la cual mi paciente no se recupera aunque yo lo debía desde el hospital y aunque ella le haya puesto antibiótico y esteroid y todo eso jamás va a recuperar esa función fulmonar que perdió de forma abrupta ahora el compromiso entonces es hacer una evaluación integral de mi paciente con hipólogo y vamos a empezar desde lo básico que es el diagnóstico cuando yo me enfrento a cómo hacemos el diagnóstico de hipólogo en México es un panorama muy mal de hecho la información más importante que dio el estudio platina ni siquiera fue la prevalencia de la enfermedad fue darnos estos datos de cómo estamos haciendo el diagnóstico el estudio platino demostró que en México no solamente hay subdiagnóstico sino que hay error diagnóstico en el proceso de estos pacientes que significa que 86% de los pacientes que sí tenían hipólogos no habían sido diagnosticados ya que aunque habían recurrido a atención médica con síntomas y un factor de riesgo muy bien definido el médico que los había tratado no había solicitado una espirometría y por lo tanto no había iniciado tratamiento para la enfermedad del otro lado 50% de los pacientes que ya tenían el diagnóstico del bote es decir que alguien algún médico le dijo tú tienes enfermedad hormonal en realidad no la tenía y esto era por lo mismo porque justamente jamás se había realizado una espirometría y obviamente es mucho más fácil diagnosticar a un paciente que está peor es decir que ya está muy afectado por la enfermedad y es más difícil reconocer a un paciente que inicia con esta carga de síntomas porque inclusive el propio paciente no le va a dar tanta importancia a la tos a las flemas o a la falta de aire y estos porcentajes de error diagnóstico van disminuyendo conforme la gravedad de la enfermedad aumenta la conclusión o el razonamiento que inclusive dentro del estudio se da es que justamente el bajo conocimiento y uso de la hipnometría está culpable de que hoy por hoy todavía no podamos decir que diagnosticamos al 100% de los pacientes o que hacemos estudios que realmente criben a estos pacientes para decidir quién sí y quién no tiene la enfermedad ahora todos sabemos que el estudio del EPO más bien el diagnóstico del EPO sí es un diagnóstico que se hace por medio de espirometría de hecho dentro de la definición de la enfermedad que todas las guías iniciativas artículos nos dicen es una medición post broncodilatador de un EPO capacidad total forzada menor al 70% si ustedes recuerdan en el asma no existe una definición espirométrica al 100% y de hecho en un asma tú puedes tener una espirometría normal y seguir teniendo asma tú puedes tener una espirometría con reversibilidad y ser asma sin reversibilidad y seguir siendo asma pero el EPO sí nos dice que el consenso de expertos que yo debo demostrar que esta obstrucción existe después de aplicar broncodilatador para llegar realmente al diagnóstico de la enfermedad entonces el valor de la espirometría es ser el estándar de oro para enfermedades obstructivas en la vía aérea ¿por qué? porque hoy por hoy sigue siendo el único estudio que aborda y que ya está validado para decirme que una vía aérea está obstruida y tiene limitación del juguario y de hecho la indicación es en cualquier paciente fumador o que tenga cualquier factor de riesgo de inhalación de neumotóxicos justamente mayor de 40 años porque hay la edad que nosotros tenemos como sospecha de inicio de enfermedad y que tenga síntomas o no respiratorios es decir que aunque mi paciente haya venido porque tiene una evaluación prooperatoria pendiente y yo detecté en ese momento que ha fumado que se expuso a humo de leña que tiene exposición laboral tengo que hacerle una espirometría porque eso es lo que me va a brindar el diagnóstico temprano de mi enfermedad y todos sabemos que el criterio espirométrico para decir que un paciente tiene obstrucción es esta relación B1 capacidad vital forzada menor al 70% y obviamente esto es independiente de los valores de referencia ¿quién de ustedes solicita interpreta o recibe espirometría de sus pacientes? ¿Nadie? bueno ¿por qué el B1 capacidad vital forzada es el parámetro de obstrucción? porque si yo les pregunto cuánto mide el QRS seguramente todos ustedes se lo saben o cuánto mide la onda o cada cuántas ondas T es un bloqueo uno, dos, tres o cuatro pero en este estudio la mayoría de los médicos no le entra porque no tiene la capacidad de hacer el diagnóstico y de entender por qué se llega ese diagnóstico a pesar de que la espirometría se desarrolló casi 60 años antes que el electrocardiógrafo por ejemplo entonces este marcador de B1 capacidad vital forzada es una relación que se saca simplemente de dividir lo que el paciente hizo en litros de B1 que es el volumen estiratorio forzado en el primer segundo sobre lo que hizo el total en el estudio que es capacidad vital forzada y por eso este parámetro es un porcentaje y no son litros ni velocidad ni litros sobre segundo es un porcentaje porque es una relación es una división entonces el análisis o por qué yo encontré este parámetro o por qué la medicina describió este parámetro como el parámetro de obstrucción es porque si yo imagino que la vía aérea es un sistema de tuberías literalmente eso es lo que es y si yo me imagino como una tubería continua mientras yo tenga un buen lumen dentro de esa tubería mi flujo va a pasar sin ningún problema es decir si yo me imagino que hay una tubería de 50 centímetros de diámetro con un metro de largo 5 litros pasarán muy rápido prácticamente en un segundo yo podría pasar esos 5 litros de un lado a otro de esa tubería si yo reduzco el lumen de esa tubería a 5 centímetros obviamente me va a costar mucho más tiempo pasar 5 litros a través de ese metro esa es la relación de uno lo que yo saqué en el primer segundo entre lo que saqué en total es simplemente imaginar la dinámica de flujo de una tubería entonces obviamente los pacientes sanos van a tener van a poder sacar prácticamente el 100% de lo que metieron en una inspiración forzada en ese primer segundo y alguien que tenga reducción de la luz va a sacar mucho menos del 70% por eso viene de ahí ese parámetro ahora el mismo parámetro será válido para todos no importa si eres mujer hombre si tienes 25 años o 70 va a ser igualmente válido el 70% para todos ¿ustedes qué dicen? justamente lo que les decía nosotros desde los 25 años perdemos función pulmonar no es lo mismo que yo le mida la función pulmonar o esta relación B1 capacidad pulmonar forzada a un paciente de 25 años que de fauna va a tener prácticamente completa a que yo la mida hay un paciente de 75 años en las que ya perdí B1 y seguramente esta relación va a estar mucho más baja entonces aunque durante muchos años y de hecho hoy por hoy si ustedes ven las guías sigue hablando del 70% este 70% es una medida que nos ayuda a determinar entre un volumen muy grande de estudios que paciente si tiene y que paciente no tiene la enfermedad es como un punto de cuidado cuando hago estudios de muy grandes poblacionales cuando yo veo un paciente individual en mi consultorio tengo la obligación de individualizar ese parámetro B1 capacidad vital forzada y eso lo hago a través de algo que se llama límite inferior de la normalidad que por ejemplo los españoles vienen muchos años clamando porque empieza a promoverse todo el límite inferior de la normalidad y los de la guía apenas lo empiezan a mencionar y como diciendo mira no te vayas a confundir porque todavía hay muchas dudas entonces tú quédate con el 70% pero en realidad los neumólogos y los que se acostumbran a ver pacientes constantemente que traen reportes de espirometría lo que hacemos es personalizar justamente con límite inferior de la normalidad de este valor y no es nada difícil de eso existen calculadoras en esta página que es la CDC que si ustedes googlean calculadora de valores de referencia espirométrico salen en este tipo de páginas y lo único que me piden es introducir obviamente el género la raza la edad la talla de mi paciente y me calcula los límites inferiores de la normalidad de hecho por ejemplo en este ejemplo la paciente era una mujer de 65 años su límite inferior de la normalidad es 67.3 que quiere decir que si esta paciente hizo 69% de BF1 capacidad vital forzada para ella es normal aunque la guía ya me diga que tiene obstrucción ¿por qué? porque estoy personalizando el resultado y eso agrega valor porque hace que yo no sobre diagnostique a los viejitos que es algo que pasa todo el tiempo que todos los pacientes mayores de 70 años curiosamente tienen EPO y que no infradiagnostique a los jóvenes que son los que me importa tratar porque sé que son los que les tengo que evitar que sean discapacitados de forma más temprana entonces por ejemplo en esta les presento los resultados de una espirometría si ustedes se fijan hay una serie de parámetros que básicamente llegan a la veintena en realidad que lo que nos importa la espirometría solo son tres que es capacidad vital forzada BF1 y la dilación el resto me ayuda para hablar de calidad de la prueba y todo eso que es importante saber pero para fines de diagnóstico con que les tengo esos tres parámetros puedo empezar a ser diagnóstico tengo una fase pre-broncodilatador y una fase post-broncodilatador y obviamente los datos de mi paciente en este caso una mujer de 70 años de unos 56 metros de estero cuando yo meto sus datos a la calculadora del nivel inferior de la normalidad me da este 67.3% ahora si yo voy a sus resultados esta es la columna de lo que se midió es decir lo que ella hizo ojo porque hay otra columna que dice porcentaje de la referencia y otra que dice referencia si yo interpreto la que dice referencia todos mis pacientes van a ser perfectos porque es lo que deberían hacer hasta en eso me tengo que dar cuenta cuál es lo que hizo mi paciente y entonces esta relación B1 capacidad vital forzada sale en 64.5 la paciente tiene obstrucción o no pero recuerden que la guía dice que es post-broncodilatado entonces si yo pido estudios simples no me sirven de nada porque esta paciente si yo solo la veo con la fase pre-broncodilatador puede tener asma sí puede tener epoc sí puede tener cualquier otra cosa sí entonces yo tengo que pedir esta fase post-broncodilatador para llegar al diagnóstico y entonces veo la fase post-broncodilatador y esta relación B1 capacidad vital forzada sale en 66.4% la paciente tiene obstrucción sí y aún con la personalización del parámetro entonces a esta paciente yo le puedo asegurar que tiene poco ahora otro caso una mujer de 39 años de edad de unos 64 metros de estatura su límite inferior de la normalidad es 74.3 si me fijo en lo que hace en la fase post-broncodilatador porque les dije que ese es el parámetro diagnóstico esta paciente tiene 71.8% de relación tiene o no tiene obstrucción si 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 está por debajo del íntimo interior de la normalidad tiene obstrucción entonces aquí vemos el valor de personalizar el resultado si la ve un médico que tome 70% esta paciente le diría que tiene asma no le daría un tratamiento correcto para el POC y obviamente después de unos años resultaría que su estirometría empieza a ser más más de la conostrucción y entonces ahí es donde le decimos ah no siempre fíjese que tiene POC cuando podríamos haberla tratado desde los 39 años y evitarle las complicaciones graves de la enfermedad de forma temprana entonces para eso me sirve el límite inferior de la normalidad ahora el diagnóstico realmente que yo hago hoy por hoy es temprano yo tengo que mi proceso diagnóstico empieza teniendo la triada ahora sí clásica de los síntomas con tos espectoración y falta de aire generalmente la falta de aire es lo primero que aparece pero es a lo que menos valor le da el paciente porque esa falta de aire la va a reportar hasta que ya lo estén capacitando cuando empezó pero bueno cualquiera de los tres que tenga más un factor de riesgo bien definido es lo que inicia el proceso de diagnóstico después tiene que haber un médico que se atreva a pedir una espirometría con broncodilatador que ya vimos que es el primer puente de botella y por eso la mayoría de los pacientes tiene diagnósticos perúneos y tratamientos erróneos si ya hubo un médico valiente que pidió una espirometría resulta que cuando yo tengo cambios en la espirometría es porque mi vía aérea ya generó cambios permanentes y yo ya no tengo reversibilidad en ellos quiere decir que esta vía aérea que era bonita normal con un lumen adecuado con los músculos bien funcionales cuya mucosa no existía sobre producción de moco ahora tiene hipertrofia de la mucosa alta producción de moco hace tapones y obviamente su lumen está reducido por eso me está dando cambios en la espirometría entonces cuando yo hago el diagnóstico a través de la espirometría que es lo que hoy por hoy me dice que es el estándar de oro en realidad yo no estoy diagnosticando a mi paciente cuando empezó la enfermedad sino probablemente en un segundo o en un tercer estadio porque la primera fase de esta enfermedad afecta la vía aérea pequeña y la espirometría no evalúa vía aérea pequeña antes se creía que los mesoflujos el B25 75 eran marcadores de daño en la vía aérea pequeña pero hoy por hoy sabemos que esos no son marcadores confiables como para asegurar que un paciente tiene enfermedad de vía aérea pequeña entonces mi paciente cuando es diagnosticado con espirometría ya no está en esta fase sino ya está en esta fase donde yo ya tengo afección de la vía aérea más proximal y obviamente empiezo a tener cambios dinámicos como hiperinsiflación que es lo que me condiciona la disnea cuando mi paciente hace ejercicio entonces el diagnóstico temprano con espirometría en realidad es temprano entre comillas y vamos a ver algunos otros estudios que nos van a ayudar probablemente en unos años a realmente hacer diagnóstico temprano ahora después de diagnosticar que ya vimos que es una ciencia que todavía no manejamos no solamente eso me ayuda a tratar a mis pacientes correctamente de hecho ese es el primer paso de una cascada de cosas que tengo que hacer para llegar a la evaluación integral de los pacientes correctamente obviamente la parte inicial es que después de que yo tengo este panorama diagnóstico en el que yo ya me atreví a pedir una estirometría la pude interpretar sé que mi paciente ya no está en las fases iniciales probablemente o muy seguramente tiene chacardes permanentes dentro de la vida aérea lo siguiente es hacer una evaluación y esta evaluación exige obviamente calificar la obstrucción que veíamos que ya no entra en esta clasificación de A, B, C y D pero si me da un panorama sobre todo del seguimiento de mi paciente ¿por qué? porque yo les decía que nosotros en esta enfermedad no vamos a curarla no vamos a revertir el BF1 y mejorarlo muchísimo pero lo que sí queremos hacer es enlentecer la caída a funcionar entonces si yo tengo una estirometría de inicio y luego le hago otra estirometría al labio a mi paciente y veo que el BF1 cayó muchísimo quiere decir que mi tratamiento no está funcionando lo mismo pasa si obviamente se exacerba y ve muchísimo la BF1 tampoco está funcionando mi cuerpo entonces aunque no entra dentro de la clasificación A, B, C y D es importante para el seguimiento de mi paciente entonces ahí sigo ocupando la más común que es GOL por porcentaje de BF1 correspondiente al predicho y me divide a la obstrucción en leve, moderada, grave y muy grave lo siguiente es evaluar la carga de síntomas que tiene mi paciente y aquí estoy obligado a hacerlo en términos que sean universalmente aceptados porque si resulta que un día uno de sus pacientes que ustedes ven aquí va a la Ciudad de México se hospitaliza y por alguna razón llevaba una nota de ustedes y esa nota dice que el paciente tiene alta carga de síntomas para mí alta carga de síntomas puede ser que mi paciente no pueda subir escaleras para otro médico alta carga de síntomas es que mi paciente esté todo el tiempo sentado sin hacer nada para otro médico puede ser que se haya exacerbado y haya estado enfermado ocho días es decir si yo doy definiciones muy ambiguas que no estén homologadas eso no sirve para que otro médico pueda interpretarlas y darles continuidad a estos pacientes que se mueren constantemente de un médico a otro entonces lo que me exige ahora es que yo homologue términos para homologar términos yo tengo el cuestionario TAS que es un cuestionario de calidad de vida y carga de síntomas en el que yo por medio de ocho preguntas el alúo que tanto mi paciente presenta cada uno de estos síntomas y con el puntaje yo puedo decir si mi paciente tiene TAS de menor de 10 puntos que es un paciente que no se ve afectado por los síntomas que prácticamente tiene una vida normal si tiene más de 10 puntos es un paciente que ya tiene afección importante de la calidad de vida por los síntomas y si tiene más de 20 puntos es un paciente que ojo prácticamente no está haciendo nada por la carga de síntomas que está teniendo entonces inclusive para hablarme a mí de cómo responde al tratamiento funciona este cuestionario porque si mi paciente llegó con TAS de ocho yo le hice tratamiento y al siguiente mes tiene TAS de 20 eso quiere decir que le fue súper mal mi tratamiento no está funcionando que de hecho estaba mejor antes del tratamiento si mi paciente llegó con un TAS mayor a 10 y al siguiente mes ya puedo decir que tiene 8 7 o 6 es un tratamiento que está funcionando le está dando resultados en calidad de vida entonces TAS es un parámetro importante pero la disnea que yo les decía que es el síntoma que se presenta primero que generalmente los pacientes lo pasan inadvertido mucho tiempo es el otro síntoma que tenemos que evaluar y hoy por hoy esta definición de disnea de pequeños esfuerzos de medianos esfuerzos y de grandes esfuerzos ya tampoco es válida porque eso dependía mucho de quien refería el síntoma que es decir el paciente y de quien captaba ese síntoma es decir el médico había pacientes que decían yo tengo poca disnea y nosotros nos quedábamos muy contentos y decíamos si no le faltaba el aire disnea de grandes esfuerzos pero resulta que no le faltaba el aire porque no hacía nada entonces en realidad es el otro paciente que probablemente tenía disnea de pequeños esfuerzos pero como yo no lo aprendí a preguntar y él tampoco estudió medicina y no me lo sabe decir correctamente pues no lo sé consignar de forma correcta para eso se hizo la escala de MMRC que es la escala de la médica con CIDR-CIT en donde me graduó la disnea del 0 al 4 entonces me da parámetros que yo sí le puedo preguntar a mi paciente muy puntualmente si puede o no puede hacer inclusive más que si puede o no puede hacer si lo está haciendo porque si mi paciente no lo está haciendo es que no puede hacer es decir ni siquiera lo intenta porque sabe que no lo puede hacer entonces es muy importante tener el puntaje de CAD y el puntaje de disnea por el MMRC y lo siguiente que hay que hacer es evaluar el riesgo de mi paciente y aquí es un tema álgido porque el riesgo no solamente es el riesgo de exacerbaciones que sí es un riesgo muy importante y obviamente un paciente que se haya exacerbado más de una vez en la biopredactividad tiene más posibilidades de seguirse exacerbando más de una vez en los años siguientes sino inclusive hablamos de riesgo de mortalidad ¿ustedes reconocen o están familiarizados con escalas o parámetros que me ayuden a calcular mortalidad en el paciente con EPO y existen entonces yo tengo que hablarle sinceramente a un paciente y hablarle directamente de mortalidad es hablarle del parámetro que probablemente va a causar más impacto en ese paciente para que haga cambios reales en su ritmo de vida y esos parámetros de vida entonces ¿tengo puntaje de escala BODE que vamos a hablar más adelante de ellos que es la escala que les habla de mortalidad y que proviene de estos parámetros que vamos a tocar más adelante entonces la clasificación inicial y la que es más sencilla para mi paciente con EPO es justamente esta clasificación que me da la iniciativa global por paneles en panel A B C y D donde básicamente si yo no hice lo que dice la diapositiva previa no pude haber clasificado a mi paciente como A B C o D es decir que si yo no le hice cuestionario CAR y si yo no le hice disminuidad de mi paciente y si no busqué la probabilidad de exacerbaciones y le puse a un paciente A panel B en realidad en realidad le estoy no lo hice de forma adecuada y esta clasificación me hace ver dos grandes números de mi paciente uno es la carga de síntomas que divido a los pacientes en baja carga de síntomas que son los pacientes A y C cuyo MMRC es de 0 a 1 y CAT menor de 10 y pacientes con alta carga de síntomas que son B y D que son pacientes con MMRC mayor de 2 y CAT mayor de 10 y por el otro lado que separa a los pacientes en bajo riesgo de exacerbaciones que son pacientes que bien o no han tenido ninguna hospitalización o solamente han tenido una exacerbación moderada que quiere decir que yo le tuve que iniciar o antibióticos o esteroides en ciclos domiciliarios durante el año previo que son los A y los B o que han tenido más de dos exacerbaciones moderadas o más de una hospitalización en el año previo que son los C y los B entonces mi paciente se tiene que ubicar en un cuadrante de acuerdo a por ejemplo si tiene baja carga de síntomas y bajo riesgo de exacerbaciones que son los A que prácticamente yo les puedo decir que pacientes A no se ven en la consulta porque son los que no se han hospitalizado y los que tampoco tienen carga de síntomas entonces básicamente ellos no les molestan nada es muy probable que vayan a llegar a consulta pero si los A los B que son pacientes con alta carga de síntomas pero que no se han exacerbado entonces parece ser que el paciente que aunque tiene muchos síntomas permanece estable 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 lo sé que tiene baja carga de síntomas pero ojo son exacerbadores que quiere decir que los síntomas tampoco correlacionan al 100% con que mi paciente pueda o no exacerbarse es decir no confíen en que un paciente que no tiene síntomas no se puede llegar a hospitalizar porque las exacerbaciones pasan muy súbitamente prácticamente de un momento entonces ojo a ver esto y el paciente D que es al que le ponemos como la peor calificación porque es el paciente que tiene alta cantidad de síntomas y alto riesgo de exacerbación pues esta clasificación es la más sencilla porque básicamente si yo hice toda la investigación previa fácilmente puedo decir a mí que mi paciente es para el A B para qué me ayuda eso porque después viene un cuadrito donde vienen las recomendaciones de inicio de tratamiento de acuerdo a los paneles que tampoco hay que creerlas del todo y tienen muchos errores y cosas que se pueden criticar y mejorar pero ese no es el tema de esta presentación para eso podemos dar otra charla completa de cómo inicia el tratamiento del paciente con el POC a mí me gusta también abordar a los pacientes de acuerdo a bajo o alto riesgo que es como lo aborda la sociedad española de tórax porque me divide a los pacientes que obviamente yo debo cuidar a lo mejor un poquito menos que sé que no les va a ir tan mal en este año que los voy a tratar y pacientes que sí tienen un alto riesgo de que puedan tener exacerbaciones y que les vaya mal y si se fijan ellos sí toman todavía el B1 como un parámetro para definir alto o bajo riesgo la cantidad de misnea y las exacerbaciones prácticamente lo mismo que la guía GOL pero dividido ahora en alto y bajo riesgo ahora les hablaba del índice o de la única escala que nosotros tenemos para hablar de mortalidad en los pacientes con EPOC y ese es el índice de BODE para yo poder sacar el índice de BODE tengo que hacer una prueba que se llama caminata de 6 minutos que literalmente como dice su nombre es poner a caminar 6 minutos a mi paciente en un circuito cerrado donde yo pueda medir cuántos metros recorrió en esos 6 minutos y obviamente les voy a medir cómo empieza y termina la tensión arterial de mi paciente cómo empieza y termina su saturación y cómo empieza y termina su escala de disnea porque hay pacientes que sentados como yo los veo en la consulta no desaturan no tienen disnea parece que les va bien pero en cuanto yo los pongo a caminar y solo caminar ya no digamos hacer otro ejercicio empiezan a desaturar empiezan con mucha disnea y tienen que abortar la prueba entonces esta prueba de caminata de 6 minutos de hecho está indicada para todo paciente que tenga COVID aquel que yo quiera ingresar a algún programa de trasplante pulmonar y para cualquier enfermedad pulmonar en la que yo quiero preservar la funcionalidad de mi paciente hablando de funcionalidad de que sea independiente y pueda hacer sus actividades domésticas lo que yo debo monitorizar es esta caminata de 6 minutos ¿por qué? porque me da información directa de tolerancia del esfuerzo y además porque por ello programas de entrenamiento de rehabilitación pulmonar y otras intervenciones terapéuticas tendrían forzosamente que mejorar esta caminata de 6 minutos porque es lo que yo realmente quiero de mi paciente si yo le digo a mi paciente oiga este bronquialcador le va a mejorar el BF1 en 100 mililitros mi paciente se va a quedar de ah que bueno ¿no? BF1 en realidad yo lo que mi paciente quiere escuchar es este bronquialatador o esta rehabilitación o este ejercicio va a mejorar que usted pueda hoy lavar los trastes sin que le falte el aire o que en un mes usted pueda volver a pasear a su perro o que en un mes usted pueda volver a tener relaciones sexuales que es algo que olvidamos de los pacientes con el BF1 y que también es una actividad física y también se deteriora entonces caminata de 6 minutos es muy importante pero además porque entre los parámetros del índice de BF1 que básicamente es índice de masa corporal obstrucción de acuerdo a BF1 disnea de acuerdo al MRC y caminata de 6 minutos de acuerdo a esto le voy dando puntos de acuerdo a los parámetros que vaya cumpliendo y la suma de esos puntos me habla de la probabilidad de mortalidad de mi paciente si mi paciente tiene de 0 a 2 puntos su mortalidad global al año es de 20% es muy buena porque quiere decir que solo 2 de cada 10 van a fallecer en los siguientes 12 veces si mi índice de BF1 es de 3 o 4 puntos esa mortalidad va a 30% si es de 5 a 6 puntos esa mortalidad sube a 40% pero si mi paciente tiene más de 7 puntos yo hago una mortalidad del 80% es decir ojo 8 de cada 10 pacientes que tengan BF1 de 7 puntos pueden potencialmente fallecer en los siguientes ahora ahora ¿qué otras pruebas me aportan información de mi paciente con el BF1 porque a veces decimos bueno le voy a pedir una radiografía por default una espirometría es capaz que caminete 6 minutos y una gasometría y eso si bien le va pero realmente cuando yo abordo un paciente con el BF1 puedo pedir todas estas pruebas si están justificadas porque no solamente les decía tenemos que abordar la parte respiratoria que es claro que es importante y es por lo que el paciente vino a consultar pero también a la parte debo de empezar a abordar la parte cardiovascular entonces en un paciente con el BF1 es fundamental que tenga un electrocardiograma pero todavía más importante que tenga un ecocardiograma porque va a ser el único estudio que me evalúe si mi paciente tiene hipertensión pulmonar y recuerden que la hipertensión pulmonar es algo que agrava cualquier entidad neumológica y que obliga que mi paciente esté por ejemplo en terapia de oxígeno aunque no de sanidad entonces si mi paciente este es un diagrama que viene en las vías al lado y que de hecho me va dando por ejemplo si mi paciente es fumador con síntomas respiratorios tengo una estirometría tengo diagnóstico de POC lo primero obviamente si es tener una radiografía de tórax un hemograma completo prueba de alfa 1 antitrixina y estudo si proceden obviamente de aquí va a adivinar mi paciente de acuerdo a la cantidad de obstrucción en leve moderado grave muy grave y de acuerdo a si está en alguno de estos parámetros las otras escalas y otras pruebas que podemos solicitar cosas que puedo hacer en mi consultorio sin necesidad de mandar a un laboratorio especial índice de masa corporal que aunque decimos bueno el índice de masa corporal resulta que a los pacientes con el POC que están desnutridos proteico les va a pegar a los pacientes que están bien nutridos desde el inicio de la enfermedad entonces mi paciente que tiene mal nutrición nosotros respiramos con músculos con el diafragma los músculos intercostales los accesorios de la respiración que son los abdominales si mi paciente ya está desnutrido y no tiene esta masa muscular adecuada ¿creen que pueda respirar bien si la agrega enfermedad acumular obstructiva crónica? no va a ser un paciente que se va a deteriorar funcionalmente más rápido y de hecho eso está justificado y demostrado porque un paciente que tiene coxemia crónica su metabolismo va a pasar de ser aerobio es decir consumidor de oxígeno para producir energía a ser anaerobio que es un metabolismo que consume directamente proteínas todo el tiempo y entonces ¿cuáles son los pacientes más afectados por el ECOX? son estos pacientes que en los libros nos dibujaban como el ¿cómo era? el azul el sobrador rosado y el que era este paciente viejito que sus brazos son de este diámetro y sus piernitas también que se les notan todas las costillas porque están consumidos protélicos entonces mi obligación como médico que está hablando integralmente a un paciente con ECOX que si yo detecto que mi paciente ya tiene hipoxemia y sobre todo si ya tiene desnutrición tengo que enviarlo a programa de nutrición para que nos ayuden a combatir esas desnutriciones doctora tengo una duda ¿hay alguna fórmula que ustedes puedan utilizar en donde ya no se tome tanto en cuenta el índice de masa corporal sino más bien el porcentaje de masa muscular derivado de impedancia eléctrica? pues seguramente o sea sí claro que es mejor utilizar eso pero hablando de lo que yo pueda hacer en el consultorio el índice de masa corporal sería como si lo más así claro que después cuando yo le mande al nutriólogo el nutriólogo tendrá que medir realmente un ataque graso y entonces ya tendrá que evaluar una dieta un aporte de acuerdo a esa conformación que tiene ese paciente pero claro que lo ideal sería que pudiéramos hacer eso desde el inicio ¿no? ahora otro estudio que es muy importante es medir los gases arteriales porque a veces nos dejamos ir por la oxigenoterapia solamente con pulsiosimetría y esa es una medida indirecta de cómo están funcionando los gases arteriales pero finalmente yo más que saber si mi paciente está desaturando de la gasometría quiero saber si mi paciente tiene hipercapnia y sobre todo estado ya de asinos respiratoriales ¿por qué? porque si mi paciente tiene hipercapnia y yo le receto oxígeno voy a hacer que tenga más hipercapnia ¿por qué? porque voy a inhibir el único mecanismo de compensación que mi paciente todavía tiene entonces estos pacientes por infoxemia e hipercapnia son pacientes que tienen que ser valorados para titular cuál es la dosis específica de oxígeno que no causa cambios en el CO2 pero que es un mejora oxigenación y obviamente no solamente me va a salir para demostrar en un primer momento cómo está mi paciente sino inclusive me puede ayudar a establecer bien bien si necesito oxigenoterapia y realizar dentro de estas pruebas que quieren para titular de oxígeno la medición de cuánto es el oxígeno real que requiere el paciente ahora hay otras pruebas de función pulmonar que son importantes sobre todo cuando ustedes intentan diagnosticar a un paciente que tiene enfisema que ojo enfisema no es un diagnóstico radiológico es un diagnóstico de radiografía hay que hacer tomografía de alta resolución y de hecho sería un diagnóstico histopatológico el que dice que tiene enfisema antes a todos los pacientes con el POC les decíamos sabes que usted tiene enfisema y de hecho muchos pacientes dicen tengo enfisema en lugar de POC pero ese es un diagnóstico histopatológico una medida para saber si mi paciente ya tiene este atrapamiento aéreo no es la espirometría es la pletismografía pletismografía es un estudio que nos ayuda a calcular realmente los volúmenes y las capacidades totales de mi pulmón ¿por qué? porque cuando yo ingreso a mi paciente en esta cabina que es una cabina para hacer pletismografía en este estudio yo sí puedo evaluar el volumen residual y entonces yo hablo de hiperinsuflación y atrapamiento aéreo como diagnósticos de este estudio de pletismografía y de hecho obviamente en los pacientes que tengan tanto poco grave como muy grave es un estudio que yo debería de hacer porque lo que va a limitar más a mi paciente no es tanto el B1 sino que tenga este atrapamiento aéreo y que esa hiperinsuflación que tiene sea lo que no le permite hacer actividad física entonces es un parámetro inclusive que debería ser un estándar para algún objetivo de mi tratamiento si mi paciente se demuestra que tiene atrapamiento aéreo por pletismografía ahora otra prueba que es importante es la difusión de monóxido de carbón ¿alguien ha oído de esta prueba funcional? es una prueba que utiliza un gas trazador que es monóxido de carbono que en teoría dentro de nuestro cuerpo no debe existir y lo que hace es a través del cálculo de difusión de este gas ver inferir que también está el sistema de difusión de gases dentro de mi pulmón porque ojo yo puedo tener una estirometría normal y aún así mi paciente desaturado porque en la estirometría yo mido la vía aérea que son esos tubos que son los bronquios pero donde se intercambia el oxígeno en mi paciente son los alveolos y claro que hay enfermedades que destruyen primero los alveolos y luego van con los bronquios que de hecho es lo que pasa en los enfermos con el POC entonces yo puedo detectar estadios en donde esta difusión pulmonar esté afectada ya por cambios en la membrana alveolo capilar por medio de esta difusión de monóxido de carbono ahora que viene en cuanto a evaluación de función pulmonar en los pacientes con el POC vienen dos cosas muy interesantes la primera hablábamos de un estudio que nos ayudara a diagnosticar realmente de forma temprana a los pacientes con el POC este estudio parece ser la oscilometría de un pulso que hoy por hoy se preocupa mucho en niños cuando sospechamos ASLA porque la oscilometría resulta que se debe hacer en mayores de 6 años entonces si mi paciente tiene menos de 6 años no debería ser el estudio entonces lo que se hizo fue desarrollar una prueba que pudieran medir estos parámetros de abstrusión en gente mucho más pequeña y el estudio es tan fácil de hacer como respirar a volumen que es el volumen normal que respiramos nosotros frecuentemente conectado a esta maquinita que traduce impulsos que están a más o menos un centímetro de agua impulsos de presión y mediante esos impulsos de presión generados por esta vecina yo puedo saber si mi paciente está obstruido o no está obstruido y de hecho lo que hace es esta bocina genera los impulsos se oye como si fuera una máquina de palomitas así se escucha y lo que hace es emitir sonidos a diferentes frecuencias las frecuencias van viajando en la vía aérea y de acuerdo a que hertz manejen yo puedo saber si esa frecuencia remoto en la vía aérea pequeña o en la vía aérea más central esta oscilación obviamente se va a sobreponer al patrón natural de flujo que mi paciente está teniendo y los cambios resultantes son captados por un neumotacorafo y este es como se grafica la prueba cada rayita es una oscilación de las que produce el equipo y la línea continua que va subiendo y bajando es la respiración que lleva el espacio si de hecho es justo lo que hace lo que hace es les digo transmite estas ondas que están a diferentes hertz las ondas más gruesas obviamente solamente se van a quedar en la vía aérea central que está a día de la tránsula y los broncos principales las ondas más delgaditas van a llegar a rebotar hasta la vía aérea pequeña y obviamente esta impedancia va a ser la suma de la resistencia y de la reactancia que resistencia aumentada es igual a obstrucción entonces yo tengo que tengo una oscilometría que se abre así como IOS con obstrucción periférica cuando tengo una resistencia incrementada en 5 hertz mayor a 150% del predicho una diferencia entre R5 que es la alteración de la vía aérea en general y R20 que es la alteración de la vía aérea pequeña mayor al 20% y obviamente yo puedo medir inclusive si esto es un concodinatador y decir si mi paciente tiene respuesta o no como si fuera una prueba de la espirometría ya existen diferentes estudios que se han propuesto como una prueba para medir las manifestaciones tempranas de la enfermedad uno de los más importantes es este de 2012 que implicó 450 pacientes de forma sanatoria y lo que hicieron fue realizar mediciones de oscilometría y que los mide resistencia y lactancia por medio de cuestionarios ver cuantos pacientes tenían autodiagnósticos se sabían ya con ya sea el cricema o bronquitis crónico y cuantos cumplían criterios de enfermedad de acuerdo a gol que el criterio es el criterio espirométrico y lo que encontraron justamente es que los pacientes que tenían síntomas o que ellos mismos ya se referían como con bronquitis o alfisema tenían una mayor medición de resistencia pulmonar y de no lactancia medida por oscilometría y esto se repetía tanto en los pacientes que ya tenían diagnóstico de POC por espirometría de acuerdo a gol como en aquellos que todavía no cumplían criterios espirométricos por lo tanto oscilometría puede tener entonces el potencial de detectar patología asociada de POC antes que la espirometría y de hecho ya se han empezado a hacer más estudios en los que se han tratado de ir viendo más los criterios de selección ver este estudio de forma prospectiva más que la perspectiva y claro que en los siguientes años tendremos mucha más información de diagnóstico temprano de POC con oscilometría de POC lo siguiente es la fracción exhalada de oscilomítrico óxido nítrico ¿de dónde le suena? de endotelio vascular óxido nítrico es lo que antes conocíamos como factor relajante del endotelio y de hecho se han hecho muchísimos estudios de cómo el óxido nítrico nos ayuda por ejemplo como respuesta a la tensión arterial elevada para vasodilatar y disminuirlo en 1990 nos dieron cuenta de que el óxido nítrico también estaba dentro del aire que exhalamos de forma natural y entonces empezaron a hacer estudios donde vinieron a pacientes sanos pacientes con ADOMO pacientes con EPOC pacientes con otras enfermedades y buscaron si existía una variación del óxido nítrico dentro de ese aire que exhalaban los pacientes y lo que encontraron es que los pacientes con ADOMO tenían mediciones mayores de fracción exhalada de óxido nítrico ¿esto por qué? porque resulta que el óxido nítrico en la vía aérea no se relaciona a este efecto vasodilatado sino que se relaciona a la inflamación que se asocia con neosinófilos es decir si dentro de mi vía aérea tengo un proceso que reclute osinófilos que los mantenga vivos durante más tiempo y que mantenga esta respuesta inflamatoria de tipo TH2 mi nivel de óxido nítrico va a estar mucho más alto en la exhalación entonces si se recuerdan eso es prácticamente lo que pasa en el ácido entonces esta es una prueba que ya se estandarizó de hecho los medidores de óxido nítrico son como si fueran alcoholímetros y la prueba es literal como si fuera una prueba de alcoholemia donde yo soplo en este aparato y le va a dar una medición cuantitativa de la concentración de óxido nítrico y ya está muy bien establecida para los pacientes con ácido de hecho comparándola con la espirometría es una prueba que la mayoría de los pacientes puede hacer mejor y lograr con éxito en comparación con la espirometría que es una prueba que yo requiero que mi paciente se esfuerce y haga muy bien las instrucciones que no les toman entonces de hecho la ATS y la RS ya tiene parámetros y recomendaciones muy establecidas para cuando utilizar fracción exhalada de óxido nítrico les decía sobre todo el diagnóstico de inflamación neosinofílica de la vía aérea tanto en pacientes que tienen o no tienen síntomas específicos algo que es interesante y que por lo tanto es por lo que empezaron a buscarla como un parámetro para el PO es para determinar la probabilidad de respuesta al uso de esteroides inhalados ¿por qué? porque hoy por hoy los esteroides en asma ya tienen su papel bien establecido y todos lo conocemos y lo valoramos pero en el PO todavía existe una guerra interna entre los médicos que creen firmemente en la utilidad de los esteroides inhalados y los médicos que dicen no los esteroides son del diablo y entonces no les podemos dar esteroide por más de tres meses a los pacientes entonces esta es una prueba que me ayuda a saber justamente la respuesta potencial que mi paciente puede llegar a los esteroides y obviamente como una medida de control porque claro que si mi paciente empieza con cifras muy elevadas de feno yo le doy el tratamiento y bajan eso quiere decir que mi inflamación se está controlando contrario a que si mi paciente tiene feno muy alto pero es el tratamiento y se mantiene alto quiere decir que ojo los esteroides no le están sirviendo de nada entonces en cuanto al alma de hecho las guías españolas que les decía que siempre se atreven más por las iniciativas globales este es el algoritmo diagnóstico para asma y si se fijan en una prueba que es obstructiva pero que no presenta respuesta es la primera medida para saber si mi paciente realmente tiene o no tiene asma con un parámetro de mayor de 50% porque no está relacionado directamente con asma y por ejemplo en los pacientes cuya prueba de función respiratoria es normal pero yo sigo teniendo el criterio clínico de que tiene asma es como la segunda alternativa justamente para saber si la paciente tiene inflamación y entonces poderle dar el diagnóstico en EPOC ¿por qué no servía? porque les decía que en las vías de 2019 la GOL comenzó a meter a los ansinófilos como un marcador de respuesta terapéutica o como un biomarcador ¿eso de dónde viene? de que en diferentes estudios se vio que los ansinófilos predicen justamente la respuesta a tratamiento con estero y estos son los ansinófilos en sangre en una biometriomática normal ojo que no es el ansinofilia porque el ansinofilia es un criterio totalmente diferente este es un parámetro de corte de los ansinófilos como existe un parámetro de corte de hemoglobina glucosilada un parámetro de corte de hipertensión exactamente igual entonces es más de 300 células es lo que me da el mayor predictor justamente para respuesta a esteroide y de hecho lo que se vio es que entre más geosinófilos en una biometriomática tenga mi paciente mejor le va a ir si yo le agrego un esteroide al tratamiento que tenga para el corte y esto viene de dos estudios el estudio que comparó formoterol con budisoní de formoterol esta es la probabilidad o el índice anual de exacerbaciones y aquí viene el número de osinófilos que tenían los pacientes si se fijan en el grupo que tenía un esteroide que en este caso es la biometriomática se mantenía prácticamente igual el índice anual de exacerbaciones conforme más osinófilos había pero en el grupo que solamente tenía un lava que es formoterol obviamente entre más osinófilos había más riesgo de exacerbaciones entonces por eso entre más células le previste mejor el éxito del tratamiento con esteroides sin alarme el IMPACT que es un estudio que incluyó triple serapia que es TRELEGY versus sus terapias reales que es amuro y resbare lo que demostró es que nuevamente el grupo que solamente tenía al lado el ama le iba peor el número de exacerbaciones que tenían un esteroide y esto también relacionado al número de osinófilos que tenían los pacientes pensados entonces si la lógica dice que FENO me ayuda a saber si hay inflamación osinofílica y ya la información científica me dice que los osinófilos pueden ser un marcador de éxito terapéutico para esteroides obviamente la entrada de FENO en EPOC es justamente para saber si existe un parámetro de FENO que me ayude a saber si mi paciente con EPOC va a responder o no a los esteroides en el lado obviamente se han hecho ya varios estudios de hecho estos son los estudios que hablan de FENO y EPOC desafortunadamente la mayoría de estos estudios que se han hecho no han logrado discriminar esta asociación ASMA-EPOC de la que ya hablábamos para quitarla por completo de estos pacientes que solamente tienen EPOC hablando de pulmón entonces justamente se ven un poco contaminados los resultados y todavía no se ha tenido este parámetro que me ayude a saber la respuesta justamente esteroide de mis pacientes este estudio este metanálisis incluyó 24 estudios justamente y en el análisis de Forrest-Loss a favor de Levine-FENO y en contra de Levine-FENO los resultados fueron indistintos para este metanálisis porque justamente existían pacientes o existían estudios que detían a todos los pacientes y no importar si eran jugadores activos o no en ese momento si tenían exacerbaciones o no en ese momento y eso hace que obviamente el comportamiento de FENO no sea tan claro y de esto lo único que se pudo saber es que entre los pacientes que tenían el POC y los pacientes sanos parecía haber un aumento de 1.2 partes por millón en la medición de FENO sin embargo no podía haber diferencia o no existían diferenciales entre los pacientes que tenían el POC estable y el POC exacerbado y todo esto porque lamentablemente los criterios de inclusión todavía no estaban tan bien ahora en este otro metanálisis justamente hicieron una revisión para investigar el papel de FENO para diferenciar el POC de la sobreposición a su POC su progresión su gravedad y la respuesta al tratamiento desafortunadamente tampoco dio los resultados que queríamos porque la mayoría de los estudios no estaban diseñados de forma no concreta lo que sí nos dio diferentes conclusiones por ejemplo que la revisión del FENO no debería usarse sola en los pacientes con el POC es decir no debemos usarla como en ASLA que sí podemos utilizarla solita y es un valor diagnóstico importante obviamente los pacientes con ACO que es una sobreposición a su POC tenían valores más altos de FENO que aquellos de mi del tono no se sospechaban esta sola de posición pero no está claro el límite todavía de FENO para diagnosticarle ACO de zona de FENO y obviamente es posible que yo lo pueda utilizar como una guía terapéutica pero todavía no podemos establecer el valor de corte para decir si un paciente puede responder o no a esteropias eso es algo que se tendrá que seguir estudiando ahora muy importante después de que yo hice esta valoración integral del paciente lo que yo tengo que decidir es si yo lo puedo seguir tratando o si necesito que lo vea un especialista hablando no solo de un neumólogo sino de un cardiólogo por ejemplo de un nutricionista de un rehabilitador pulmonar esto me ayuda a que mi paciente sea visto de forma más temprana y me ayuda a reducir impacto funcional importante a largo plazo y sobre todo impacto permanente entonces las guías españolas ya diferencian muy bien aquel paciente que puede quedarse en un control con un médico no especialista la gente puede o más bien debería ser visto como un médico especialista y esto es sumamente importante porque me ayuda a poder derivar a mi paciente mucho más temprano no tenerlo cautivo y causarle más complicaciones a largo plazo ahora ¿cuáles son las conclusiones de la chanta? obviamente seguimos teniendo un reto con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica ¿por qué? porque nuestro primer problema comienza en el diagnóstico de la enfermedad pues